La ciudad de Pucallpa contará con un hospital moderno que beneficiará a una población superior a los 300.000 habitantes. La gestión la viene realizando el congresista Glider Uchñahua, que informó a las autoridades en una reunión que desarrolló como parte de sus actividades en la semana de representación. Gracias a las gestiones realizadas por el congresista Glider Uchñahua, la ciudad de Pucallpa contará con un hospital nivel 4 con todas las especialidades médicas. Así lo anunció al concluir la reunión de trabajo que sostuvo con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Antonio Marino Panduro. El legislador dijo que el objetivo es beneficiar a la población de Pucallpa que supera a los 310.000 pobladores que claman por atención médica y que ante determinadas situaciones tienen que ser trasladadas a Lima con el riesgo de perder la vida. El día de hoy los alcaldes provinciales han tenido la predisposición de facilitar a la salud para que se puedan lograr terrenos y de esta forma se pueda trabajar este proyecto de infraestructura de un hospital 4 porque se necesita. Se trata de un área de 6.000 metros cuadrados ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Federico Basadre, cedida por la Municipalidad de Coronel Portillo. El alcalde de esa jurisdicción pidió al congresista apoyar en las gestiones pertinentes en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Trata de conseguir un terreno para donarles y hagamos las especialidades que nos faltan en la ciudad, por lo que es importante que hemos coordinado con salida digitales y obviamente con el congresista de la República para que nos apoyen en las gestiones de bienes nacionales y podamos lograr que Pucallpa sea un referente para el tema de salud en toda la Amazonía. En la reunión también fueron tratados otros temas como la situación del proyecto integral de agua y desagüe de la ciudad de Pucallpa. El legislador se encuentra en esa zona del país desarrollando actividades como parte de su labor en la semana de representación parlamentaria. Por su parte, el congresista Carlos Tubino expresó una gran preocupación porque, según dijo, a Pucallpa solo se le ha destinado el 1% del presupuesto nacional, es decir, 1.600 millones de soles. Así lo señaló durante el desarrollo de la Conferencia Magistral Proyecciones Económicas y Financieras que podemos esperar del 2018 en la ciudad de Pucallpa.